Lo primero que uno piensa cuando diagnostican a un hijo es que hice mal. Tener un aparato, un glucómetro, para mí es normal. Yo no creo que soy raro porque tengo que estar cargando eso. Tienes tristeza, mucha frustración y miles de preguntas. Y por eso para mí las redes sociales fueron mi salvación. Mi hijo menor, Jaime, comenzó con unos síntomas muy claros. Comenzó a hacer mucho pipí. Su carácter cambió. Fue un diagnóstico de diabetes tipo 1 a los 3 años. Es llegar a una dinámica completamente nueva. Yo recuerdo que yo decía, yo no quiero que llegue la hora de la comida. No quiero tener que inyectarlo, no quiero tener que medirlo. Pero poco a poco uno va sobrepasando ese miedo. Tienes que aprender a hacerlo y convertirte en un experto. Y sí le voy a decir que cuando son las 2 de la mañana y estamos midiendo glucosa la tira. Desde el diagnóstico de Jaime encontré una comunidad de otras mamás. Chao, hasta la próxima. De niños con diabetes tipo 1 que para mí fueron mi guía. Así surge Jaime, mi dulce guerrero. El único blog en español. Donde compartimos básicamente nuestra vida con diabetes, cómo cuidamos a Jaime. Lo que trabaja para una persona en diabetes posiblemente no trabaja para la otra. De eso se trata. De hacer decisiones. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Y aprender de los errores. Esta rutina de medir, contar carbohidratos y dosificar, se repite cada vez que él vaya a comer. Lo que estamos haciendo es supliendo a su cuerpo esa insulina que ya su páncreas no puede producir. Hay días que sí, puede ser medio frustrante, pero lo tienes que hacer. Ok, envíate. Se va a enviar 50 carbohidratos, que es la comida. La bomba de insulina le dice cuánto insulina enviar. Si no tuviera la bomba, así sería como una jeringuilla. En el mundo de la diabetes, quien usualmente se queda al cuidado del niño es la mamá. Pero queremos más papás. Eso fue un tipo de mal. Eso tiene que estar mal. Mis hijos son responsabilidad mía y de mi esposo, no solamente mía. Somos una familia con diabetes, que nos ayudamos, nos educamos y nos empoderamos todos. Me siento alegre con mi mamá y papá y mis dos hermanos. Me están cuidando y no soy yo solo. Uno solo sería muy difícil. La tecnología nos ha ayudado muchísimo. Las bombas de insulina, los monitores continuos. También es un aparato médico que va pegado al cuerpo. Mide la glucosa cada cinco minutos. Es un manejo un poco distinto al que hemos aprendido en la clínica. Estamos con el día a día. Nos damos cuenta de sus necesidades. Llegará el momento que él se irá a la universidad y yo quiero estar segura de que él sepa qué tiene que hacer. 85, que por eso es que suena la alarma. Y yo me pueda quedar tranquila en mi casa. Sí es súper complejo. Es cansón. Pero es una condición que es totalmente manejable. Y yo lo que quiero es que otras mamás sigan llevando el mensaje. La diabetes ya no tiene que ser una sentencia de muerte. La diabetes ya no tiene que ser una sentencia de muerte. La diabetes ya no tiene que ser una sentencia de muerte. La diabetes ya no tiene que ser una sentencia de muerte. La diabetes ya no tiene que ser una sentencia de muerte. Gracias por ver el video